Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. 101.7 FM Muy buenas tardes, damos inicio hoy a esta novena en honor a Nuestra Señora de la Candelaria. Seguimos con Nuestra Reina del Cielo, de su mano, siempre de su mano, y hoy en esa gran advocación de Nuestra Señora de la Candelaria. Su celebración religiosa se lleva a cabo los días 2 y 3 del mes de febrero en las maravillosas tierras de Mérida. En esos días, cada rincón del pueblo y su iglesia son decorados, pues son el foco principal y escenario para todas aquellas personas que pagan promesas y acuden a la gran procesión. Cientos de feligreses asisten a la iglesia con velas y velones encendidos para recibir la anhelada bendición del sacerdote. Después de ser realizada la misa, es iniciada la procesión de la Virgen en el poblado y finalmente es llevada nuevamente a su iglesia. A su entrada, los siervos suelen cantarle versos como introducción a la danza, que compone una leyenda a las labores del campesino al momento de la preparación y cultivo de la tierra. El día 3, los súbditos se llevan a la Virgen al ritmo del violín, tambora, 4 e incluso zumba hasta el lugar donde hizo su aparición por primera vez. También se hace una misa única para los vasallos, quienes se llevan un particular atuendo conformado por una blusa y capa rota, unos pantaloncillos, un gran sombrero de paja decorado con frondosas flores multicolores, una maraca y un bastón. Una vez terminada la misa, danzan para honrar a la Candelaria y posteriormente devolverla a su parroquia. Nuestra Señora de la Candelaria es una de las advocaciones de la Celestial Virgen María. La leyenda de esta figura religiosa está ligada a la historia de las Islas Canarias y mucho más a la de la isla de Tenerife en España, donde se sospecha que hizo su aparición. Vamos entonces a dar inicio con un corazón lleno de gozo y pidiéndole una vez más a nuestra Reina del Cielo que esté siempre junto a nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser a vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén, amén y amén. Oración preparatoria Oh Virgen María, Madre de la Candelaria, en el templo presentas a Jesús, Cordero sin mancha, te purificas según la ley, aunque eres Virgen Inmaculada. En tus manos llevas un sirio que ni la noche ni el tiempo apagan, la luz divina de tu Hijo que resucitará. Míranos, oh Virgen María, Madre de la Candelaria, confirma la luz de nuestra fe que vacila y renueva nuestra débil esperanza. Aviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo, consuela a los tristes y afligidos, da justicia y libertad a nuestra patria, y condúcenos en la alegría hasta el logro de la Trinidad Santa. Amén. Día primero Oh María, tú que siendo purísima a los ojos de Dios, quisiste ser purificada como los pecadores, para enseñarnos la importancia de vivir en gracia de Dios. Haz que también nosotros, a imitación tuya, procuremos orar la debida importancia a vivir limpios de pecado, a los ojos de Dios, aunque debamos humillarnos, para reconocer nuestras culpas en la santa confesión. Amén. Y hacemos una pequeña petición, pidiéndole a nuestra Virgen María de la Candelaria, que siga confirmando esa fe que tanto se vacila en nosotros, que renueve nuestra débil esperanza, y que sea ella la que nos llene con su Espíritu, con su luz, con la luz del Espíritu Santo, para que nos dé la salud, la fuerza y la fortaleza de su Hijo. La salud a todos los enfermos que hemos nombrado en este momento de oración. A toda Venezuela, su liberación, y a todos nosotros, nos acompañe siempre de su mano. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Dios tan querida eres, oh Virgen María, sé nuestro amparo en la vida, y en la muerte, nuestra guía. Oración final para todos los días, oh Virgen de la Candelaria, te damos gracias, Madre y Señora nuestra, conscientes de nuestras debilidades, acudimos a ti, somos tus hijos, y nos ponemos en tus manos. Haz que con tu poderosa intercesión, sea concedido lo que solicitamos, y no nos dejes sin tu amparo maternal, y cuidando para que nos eduques, y logres hacer de nosotros, verdaderos hijos de Dios. Amada Virgen de la Candelaria, haz que también nosotros tengamos a Cristo, en nuestro corazón, y así tú puedas entregarlo a Dios. Amén. Querida Virgen de la Candelaria, nos reunimos hoy junto a ti, traemos nuestra devoción y nuestro cariño, acéptalo Madre nuestra, déjanos contemplar tus virtudes, y enséñanos a imitarlas, que nos parezcamos a ti cada día más, para agradar al Señor, como tú lo hiciste, y vivamos así, en paz y alegría, y lleguemos luego a compartir contigo, la dicha eterna de la gloria. Amén. Santísima Virgen de la Candelaria, ruega por nosotros. Santísima Virgen de la Candelaria, ruega por nosotros. Santísima Virgen de la Candelaria, ruega por nosotros. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan grandiosa belleza, a ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, que esa luz que tienes en tus manos, Madrecita, nos acompañe en esta noche, y para toda la vida. Amén. Les pedimos que no se aparten, porque ya viene la Santa Eucaristía, continúen allí en sintonía. Bendecida noche para todos.